Hola, soy Sofía y esto es The Biologista Apprentice. Durante años la gente ha aprendido a través de ensayo y error qué plantas son buenas para comer y cuáles no. En nuestro mundo moderno, gran parte de ese conocimiento ha sido olvidado. Así que hoy les hablaré de algunas de las plantas más venenosas del mundo, incluyendo los químicos y toxinas que contienen y qué pasa con aquellos desafortunados que la ingieren o se ponen en contacto con ellas. La cicuta, conin maculatum, especie de planta con flor herbácea de la familia de las apiáceas, perteneciente al género conium, ampliamente conocida por sus usos en la antigua Grecia como un medio de ejecución, siendo la víctima más famosa el filósofo Sócrates, que sufrió los efectos de la toxina más potente de la planta, la conina. Es una neurotoxina que inhibe el funcionamiento del sistema nervioso central, el consumo de incluso pequeñas cantidades de conina, y estoy hablando de 6 a 8 hojas, o una dosis aún mínima de semillas o raíces, por lo general también hacen efecto. Causa la muerte mediante la interrupción de las uniones neuromusculares del cuerpo, dando como resultado lo que se conoce como parálisis ascendente muscular. La parálisis general comienza en las piernas de la persona y asciende el cuerpo hasta que llegan los músculos respiratorios, y después simplemente te mueres. No sé por qué dije eso tan felizmente. La Delfa nerium holander, también conocida como Rosa laurel, es la única especie pertenecente al género nerium, de la familia Apocinaceae. Este arbusto es uno de los más peligrosos, ya que esta planta es ampliamente utilizada como un arbusto decorativo. Este arbusto lo podemos ver en parques, escuelas y jardines de todo el país, y aunque puede ser que sea agradable a la vista, cualquier parte de esta planta, llámese hojas, flores, frutos, y toda la planta contiene sustancias químicas conocidas como glucócidos cardíacos. Mientras en dosis precisas es teropéutico, otra dosis puede provocarte un paro cardíaco. Acónitum, o mejor conocido como el acónito, es un género de plantas fanereogramas de la familia Ranunculaceae. Las propiedades venenosas de las miembros de este género se conocen desde hace generaciones. Varias especies de la planta, por ejemplo, han sido durante mucho tiempo utilizadas en la preparación de las flechas envenenadas con fines de caza y la guerra. En los seres humanos, la ingestión accidental puede ser fatal. Las plantas contienen neurotoxinas y cardiotoxinas, que conducen a complicaciones gastrointestinales, debilidad motora, parálisis del corazón y pulmonar. La geratina altísima, también conocida como la serpentaria blanca, es tan potente que tan solo beber el látex o comer la carne de una vaca que ingirió esta planta puede conducir a una enfermedad grave o incluso la muerte. La planta contiene una toxina llamada tremetol, que cuando es ingerida por las personas puede dar algunos temblores, vómitos y problemas intestinales graves. Los botánicos probablemente digan que los miembros del género Brugmancia obtienen su apodo la trompeta del ángel de sus flores colgantes en forma de trompeta. Que puede medir hasta 50 centímetros de largo y 35 centímetros de ancho en sus aberturas. Pero nos gusta pensar que el nombre proviene de los ángeles tocando en el más allá, recibiéndote en las puertas del cielo. La gestión de esta planta es a menudo fatal, ya que contiene altos niveles de escopolamina y atropina, que es un metabolito secundario y un alcaloide respectivamente, normalmente encontrados en las solanáceas. Los miembros del género Diffenbankian, o mejor conocidos en inglés como Dumpkane, se componen de células que contienen cristales de oxalato de calcio en forma de agujas microscópicas llamadas rafibios. Que muestran aquí en esta imagen con 600x aumentos. Cuando se mastican las hojas de la planta, estas pequeñas agujas suelen dar irritación oral, babio excesivo e hinchazón. Sin embargo, en algunos casos la irritación se vuelve tan severa que la lengua, la boca y la garganta se inmovilizan. Mientras que los tejidos se hinchan tanto que las vías respiratorias se bloquean, no puedes respirar y después simplemente te mueres. Cerbero Dolam, el árbol suicida. Esta especie de árbol pertenece a la misma familia que la delfa y también es muy tóxica para los seres humanos. Las semillas del árbol suicida contienen una toxina llamada Cerverin, un potente compuesto capaz de interrumpir los canales de iones de calcio en el músculo cardíaco. Lo que puede conducir a un latido irregular del corazón que a menudo es fatal si la toxina se ingiere en cantidades suficientemente altas. La planta ha sido denominada por algunos como el arma del crimen perfecto, ya que esta toxina puede pasar desapercibida en las autopsias. Por eso, no es sorpresa que esta planta es muy popular para ser utilizada por las personas para cometer suicidio o asesinatos más que cualquier otra planta. Y no les voy a dar ideas. Y hasta aquí el video de hoy. Estas solamente son algunas de las plantas más venenosas del mundo. Si tú tienes o conoces otra planta que también sea venenosa, por favor déjala abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse a este canal y pasarle este video a todos tus amigos que les guste la biología o les guste la ciencia. Y recuerden también visitar la tienda y conseguir apoyando al blog. Recuerden que es thebiologiesapprentice.com diagonal store. Ahí van y ahí pueden checar toda la variedad que tenemos de playeras para que puedan apoyar al blog. Y por cierto, tenemos ganadora de playera. Es Inés Laura Dawson. Entonces, muchas felicidades Inés. Te voy a estar haciendo llegar tu playera probablemente la próxima semana. La vas a tener ahí de México hacia UK. Hasta UK se va esta playera. También quiero agradecer a Heather Butterfield y a Ben Bellabooks por haberme mandado este libro para hacer un review. Es Beyond Biocentries. Escrito por Robert Lanza y Bob Berman. Que seguramente voy a estar haciendo también un video recomendándoles este libro. Pero muchas gracias por mandármelo. Si quieren checar un review anticipado de esto, pueden ir a mi cuenta en goodreads.com diagonal Sofia Biologista. Ahí van a encontrar el review de este libro. Y eso es todo por este video. Muchas gracias por suscribirse, darle like, ponerlo en favoritos y compartir todos estos videos. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.